Queridas amigas y amigos, guapa voltereta se dio el periodista y animador de matinales Julio César Rodríguez al atacar fuertemente a Gabriel Boric diciéndole váyanse a la cresta textual a él y a todo su gobierno por los últimos escándalos de corrupción y fraude que hemos estado viendo. Vamos a ver el clip a continuación, recordemos que esto es algo que hay que comentar sí o sí, sí o sí en este canal donde hablamos de política y comunicaciones porque Julio César siempre ha apoyado al gobierno Gabriel Boric desde siempre, hizo campaña por él, ha hecho campaña por otras facciones políticas del mismo sector e incluso cuando salieron los primeros casos de nepotismo después de la elección y del nombramiento del gabinete y de las seremías y de otros altos cargos del Estado a lo largo del país de nepotismo que estaban ligados a cuñados y a gente que eran parte del gabinete Gabriel Boric incluso Julio César tampoco lo condenó fuertemente sino que lo defendió, ¿ya? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuáles podrían ser las reacciones? y porque es importante que tú y yo lo comentemos, lo vemos a continuación pero antes vamos con este hermoso clipazo de Julio César Rodríguez pegándose una triple voltereta handball con girón 720 a lo Tomás González al mandarle a la cresta a Gabriel Boric con todo esto y creo que ¿por qué esta cuestión es tan dolorosa y tan importante? porque aunque el gobierno de Piñera y Bachelet hicieron el curso no se les notó ¿no? no se les notó entonces llegó un nuevo gobierno, como no se les notó con el discurso estos tipos actúan de esta forma son así, son acá, son allá entonces ahora son gobiernos y actúan igual y se les olvida todo lo que criticaron o sea, el gobierno de Piñera los primeros días fue una locura sacando tipos de acá que eran familiares, primos que habían trabajado no sé en qué empresa fue una locura entonces ellos lo criticaron duramente duramente y ahora son gobiernos y que y se les olvidó todo lo que criticaban y les dio Alzheimer y resulta que firman cuestiones donde trabajaban le pasan plata a amigos, a exparejas, a familiares o sea, de verdad, eso es lo grave de esto lo grave de esto no es porque Chile es un país que ha sido laxo con los conflictos de interés ha sido laxo con todos los intereses de los amigos aquí un ministro se va a trabajar a la compañía que ha fiscalizado que ha sido el del... bueno, y lo vamos a dejar hasta por ahí nomás lo vamos a dejar hasta por ahí nomás porque hasta por ahí es donde es donde él justo está mencionando el contrapunto que yo quiero que analicemos en este video bueno, primero voltereta ¿qué es una voltereta? ¿esto será realmente una voltereta de lo Tomás González? ¿o simplemente cambió cambió de opinión legítimamente? que también uno tiene derecho a cambiar de opinión uno tiene derecho a cambiar de opinión de forma legítima y no tiene por qué ser una voltereta triple 720 de lo Tomás González que es algo más populista que pasa ahora yo creo que esto sí es una voltereta definitivamente pero no soy quien para juzgar tampoco pero sí puedo hacer el siguiente el siguiente análisis él dice que este país ha sido laxo con el fraude al fisco con los casos de corrupción y con todas esas cosas y bueno, es bastante hipócrita Julio César Rodríguez y todos los periodistas que están criticando ahora estos casos de las fundaciones diciendo que es inaceptable porque Julio César y muchos otros periodistas ya saben de otros fraudes de los que aún no se destapa la olla y que ellos tienen muchos correos y mucha información a disposición respecto a estos fraudes que el público, la población, la ciudadanía los debiese conocer pero ellos no lo hacen entonces están pecando de una falta de ética impresionante al permitir que estos fraudes se mantengan al encubierto con la olla tapada que no salgan a la luz y que a raíz de estos fraudes los políticos se sigan llenando los bolsillos de plata mientras que ellos están en televisión también llenándose los bolsillos de plata diciendo como oye, qué poco ético lo que hacen estos políticos ¿hasta cuándo? váyanse a la cresta Gabriel Boric ándate a la cresta bueno, a mí nos está ahí engañando o sea, este tipo sabe de los refichajes ilegítimos desde que los refichajes ilegítimos se originaron sabe que los partidos a los que defiende el Frente Amplio como el Partido Comunista la UDI, Renovación Nacional todos esos partidos tradicionales Democracia Cristiana el PR todo eso el Partido Progresista también uff todos tienen militantes fantasmas o sea, esos números de militancia de afiliaciones están infladas y fueron infladas de forma ilegal rompiendo una ley y gracias a eso lograron seguir participando en las elecciones para poder así o escúchenme bien para poder así controlar los tres poderes del Estado o sea, eso es básicamente un golpe de Estado blando una cuestión tan grave que ninguno de estos tipos se atreve a mencionarla porque si es que lo hacen se les acaba la carrera porque con esto hay que controlar porque quienes controlan a los políticos y digamos la verdad digamos la verdad quienes controlan a los políticos los empresarios y de qué son dueños los empresarios los medios de comunicación entre muchas otras cosas por los grandes grupos que manejan este país entonces como los empresarios son dueños de los medios de comunicación entre otras cosas si es que cualquiera de estas personas dice y destapa el fraude por ejemplo de los refichajes legítimos que involucra a todos los políticos y a la fuerza política que legisla y le legisla las leyes a los empresarios por ende las marionetas de los empresarios todos estos tipos se quedan sin pega se quedan sin pega entonces que no me vengan acá a vender el cuento de vayanse a la cresta mentira mentira entonces tomando en cuenta tomando en cuenta queridas amigas y amigos ese análisis que yo les acabo de hacer recién y vamos a entrar más a fondo de esto en otro video con números y con pruebas reales pero nos queda claro que esto no es un cambio de postura legítimo que si es válido todos podemos cambiar de opinión sino que es una voltereta 360-720 con handball flashback a 1973 y de vuelta a Ricky Morty a lo Tomás González eso es lo que esto es no es nada más ni nada menos que eso pero interesante destacar e interesante analizar porque sea o no sea una voltereta eso es un análisis que hacemos acá los que estamos viendo este canal la mayoría de la gente se queda con el periodista de izquierda Julio César acaba de mandar a la cresta al presidente de izquierda Gabriel Boric entonces hasta los propios medios se le están yendo en contra a este compañero lo que quiere decir que la popularidad está bajando mucho y las faltas son tan graves que incluso los periodistas de izquierda quieren condenarlas eso ha sido todo por el video de hoy los invito a suscribirse a este canal y a los que están viendo a estas alturas del video también les dejo una pregunta que a ustedes les va a interesar porque es acerca del contenido yo antes he ocupado un fondo cromo un fondo verde donde yo me veía con un paisaje atrás y cuando ponía las noticias o la página web se veía mi silueta recortada y atrás el texto pero me encuentro que es más elegante que esté así con mis máscaras mi póster de una de mis películas preferidas del director Mike Lee ganador de la mejor director y mejor actor del festival de Cannes en 1993 si no me equivoco en 1991 un pedacito de mi póster de mi emperador japonés también el shogun japonés así que prefiero eso con croma pero que prefieren ustedes los que están viendo este video a esta altura les pregunto eso entonces si tú me comentas oye yo voy hasta el final creo que prefiero con croma o creo que prefiero así como lo tienes ahora voy a contar la mayor cantidad de comentarios que digan eso y voy a hacer lo que me digan ustedes cáchate la facultad que te estoy dando aquí a mi a mi televidente ya suscríbanse al canal nos vemos en un próximo video hasta pronto hasta pronto Julio César hasta pronto pekachay ¡Suscríbete!